Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la Fruit Cocktail amigos y vamos a hacer esta apuesta que estaba calando en el video anterior, vamos a darle así, nos cuesta 10 pesos el tiro amigos y vamos a ver como nos va, hace ratito si estuvieron saliendo algunos premios así, mira nomas amigos empezamos con una fresita, primer tiro, primer fresita que nos sale, nos paga con los grandes pero nos nos paga de 30 pesos cada uno, nos llevamos 90 pesos estuvo bastante bien amigos, aquí realmente lo normal que me lo debiera de haber pagado sería en 20 pesos así que me pagó 10 pesos más por cada figura y pues estuvo bien, lo único que no tenemos apostado es la manzana, mira nomas 32, 36, 66, 70 pesos amigos me acaba de soltar, está soltando bien amigos, está soltando bien, empezamos con 300, tenemos 424, sale una campanita lo bueno es que está soltando varios rebotes amigos, lo bueno es que está soltando varios rebotes amigos, desde el video anterior ha estado soltando varios rebotes así que vamos a ver, puede que tal vez nos vaya bien haciendo esta jugada sale el coco nuevamente el coco es que fíjense amigos que esta apuesta no es tan cara mira nomas 10, 40 pesitos, me lo pagó en 30 la naranja amigos esta apuesta no es tan cara y puede que si te llevas buenos premios mira nomas amigos, otra fresita, es la segunda que me sale, tenemos 454 de crédito nos paga otra vez con las grandes y de 40 cada uno, mira nomas 120 nos acabamos de llevar ahí de premio, llegamos a 574 ya casi duplicamos los 300 pesos que fue con lo que empezamos vamos a ver si logramos sacarle más premio nos está yendo bien con esta apuesta amigos mira nomas, mira nomas, 20 pesitos más ahí están los 7 es que fíjense, cuesta 10 pesos y cada que sale alguno de los medianos o de los grandes te llevas 20 pesotes ahí por ejemplo nada más nos llevamos 2 pero si hubiera sido la pura manzana pues no nos llevamos nada así que recuperamos ahí un poquito aunque sea mira nomas 24, 44 64 64 pesotes mira nomas pasamos de los 600 pesos amigos vamos bastante bien en este video vamos amigos hay que seguirle ojalá que soltara el bonus de arriba amigos está de 300 pesos si lo suelta casi andaríamos sobre los 1000 pesos eh a ver 24 pesitos también si llegara a soltar la fresita que falta amigos que es esta de aquí está ya el bonus de 200 pesos y pues más lo que suelte la fresita se viene otra fresita mira nomas amigos están saliendo un montón de fresitas con esta apuesta a ver nos la paga por 30 serían 90 pesotes más amigos que nos llevamos aquí con esta tirada pasamos de los 700 mira nomas 32 62 92 pesos mira nomas amigos otros 92 de hecho me pagó más que ahorita que me salió la fresita tenemos 834 amigos con esta apuesta nos está saliendo bastante bien la jugada de hecho está saliendo mucho mejor que ahorita que aposté al máximo mira nomas otros 40 campanita campanita manzana amigos ahí no nos llevamos nada de premio aquí ya tenemos de premio más de 500 pesos lo cual está bastante bueno amigos porque solamente empezamos aquí en este video con 300 quiero que me llegue a soltar el bonus de arriba amigos el bonus ese de 300 pesos a ver si lo llegara a soltar ahorita y aquí me dio de rebote la fresita esa amigos hasta ahorita no ha salido el fruit cocktail amigos también ojalá que llegue a ser un a salir por lo menos mínimo el de 50 manzana de nuevo ya me bajó de los 800 pesos tenemos 788 a ver empiezan los rebotes y soltó de rebote la manzana amigos se viene el bonus ahí está llegamos a mil pesos amigos llegamos a mil pesos se logró sacar el bonus que buenos premios que está soltando vamos a darle mira nomas mil ochenta y dos mil ochenta y seis pesitos el bonus ya está de 350 se imaginan que lo llega a soltar de nuevo mira sale el coco me lo paga por 30 estamos cerca de los mil cien pesos mil cincuenta un premio de 50 que me diera para llegarle a los mil cien a ver un rebote veinticuatro cuarenta y cuatro cuarenta y seis aquí lo malo fue la manzana pero de todos modos está bien estamos otra vez cerquita de los mil cien pesos mira nomas con ese coco casi le llegamos nos faltan seis pesitos amigos para llegarle a los mil cien amigos tenemos fresita con esa le vamos a llegar nos paga con las medianas de veinte pesitos cada uno mira nomas sesenta pesitos más con eso llegamos a cuánto mil ciento cuarenta y cuatro vamos a ver si conseguimos los mil doscientos si consigo los mil doscientos me retiro naranjita que sale ahí a ver empiezan los rebotes veinticuatro pesos nos faltan cuarenta pesos amigos cuarenta pesitos más y ajustamos los mil doscientos sale el coco rebote veintidós vamos amigos estamos cerquita estamos cerquita yo pienso que si lo vamos a conseguir a ver veinticuatro cuarenta y cuatro con eso lo logramos amigos mil doscientos seis pesos mira nomas empezamos con trescientos y nos vamos a retirar con mil doscientos seis estuvo bastante bueno vamos a darle tres cuatro cinco seis nos quedamos ahí en mil doscientos vamos a ver qué sucede y era nomás veintidós pesitos más amigos vamos a darle cuatro cuatro el frit cóctel de cuatro amigos se imaginan que llega a salir vamos a arriesgar a doblar no ya no nos la vamos a llevar de dieciséis vamos a ver de qué lado va a salir del lado derecho igual del mismo lado amigos dieciséis pesitos nos vamos a llevar y me la voy a jugar de nuevo le voy a dar izquierda vamos a ver si sale de treinta y dos para darle otra tirada más si salió amigos vamos por otro amigos se viene el frit cóctel nos lo vamos a llevar de cuatro pesitos vamos a ver cuál sale ojalá que saliera el de cien bueno salió el de cincuenta nos llevamos doscientos pesitos más mira nomás quería llegarle solamente a mil doscientos y le llegamos a mil cuatrocientos mil cuatrocientos diez vamos por la última tirada amigos se puso bastante bueno este video arriesgar a doblar si logramos doblar si logramos recuperar los diez pesitos le doy otra tirada si no pues no ya nos quedamos con eso amigos pero ve nomás el premiazo que nos llevamos así que amigos espero que les haya gustado este video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós chau